AMLO ataca de nuevo a Ciro, primero te apoya y luego te escupe en la cara, dice el periodista. Somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones. La gente sabría, pero ¿por qué lo menciono? Porque hay algunos que piensan de que no han habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias que posiblemente han aplicado antes podrían dar resultados. Aún en circunstancias distintas y en otros tiempos, entonces no está de más decirles no va a tener efecto político o el que ustedes están pensando, porque el pueblo tiene mucha información y ya no se deja manipular. Y esto fue lo que contestó Ciro al presidente. Pues fiel a su estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme, qué necesidad había de hacerlo hoy, pero bueno, no se pudo contener y poco su naturaleza. Y ya empezó las agresiones en mi contra, vocero del conservadurismo, etcétera, etcétera. Y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche, pues me hablan. Así es él, es la naturaleza de ese hombre. Aquí no hablo del presidente, es la naturaleza de ese hombre. Hay a él y sus necesidades políticas. Hay a él y sus resentimientos. Yo no tengo más que decir sobre el tema. Ahora, sobre lo que expresó el abogado José Refugio Rodríguez. Y aquí ya estoy hablando, perdóname, del hombre, del ser humano, ya no del presidente, del mandatario. Me imagino que son sus necesidades políticas. Eso que él llama el debate, el derecho, cuál derecho de réplica, en qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno en torno a este atentado, en qué momento. Pero, ¡pum! Aviene la agresión. Se tardó 72 horas, pero llegó la agresión. Que él dirá que no es agresión, que es política. No, pues es que es muy fácil decir, es decir, ahí va mi solidaridad y te escupo en la cara. Y te escupo en la cara, es lo que hace López Obrador. Lo hace todo, todo. Estoy contigo y viene un escupitajo a la cara. Es lo que acaba de hacer. En fin, haya él y sus necesidades políticas, haya él y sus resentimientos.